Breves informativas nacionales El presidente Juan Orlando Hernández señaló que Honduras tiene suficiente argumentación para solicitar una nueva prórroga al estatus de protección temporal TPS por sus siglas en inglés a Estados Unidos, que vence en enero del 2018 y que acoge a casi 57 mil catrachos. El diablo aparece. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, oficializó la solicitud de referéndum para la carta magna que surja de la Asamblea Constituyente, sin lograr desactivar las protestas de la oposición, de nuevo dispersadas por la Fuerza de Seguridad. Venezuela, que sufre el desplome de los precios del petróleo, fuente de 96% de sus divisas, vive una escasez crónica de alimento. Y medicinas, y una inflación que podría llegar a 720% en 2017, según el Fondo Monetario Internacional. Mientras tanto, alto funcionario del gobierno de Maduro, se dan la gran vida paseando por Estados Unidos. Puras altas poporoilas. Un agitado junio se prevé en los tribunales de la República de Honduras, en torno a los denominados casos emblemáticos. De acuerdo a la programación del Poder Judicial, nombres como Teodoro Bonilla, Marcelo Chimirri, José Jandal Pérez, José Jandal Larache y otros, relacionados al Instituto Hondureño de Seguridad Social, forman parte de la agenda judicial para los próximos días. Un juez dictó detención judicial al conductor que, en estado de ebriedad, mató a una pareja de esposos en un accidente de tránsito en Comachagua. El encauzado es Manuel de Jesús Bonilla Mejía, de 23 años, quien fue remitido al Centro Penal de Comachagua. Los fallecidos son Eber Alejandro Andara Núñez, quien era licenciado en Administración de Empresas, y Nancy Levitt Guzmán, ingeniera industrial. Además, en el accidente resultó lesionado el hijo de la pareja, quien se encuentra hospitalizado en un centro médico de la capital. Breves informativas a la hora.